Con su venia, señor presidente, voy a llamar la atención de los señores y señoras legisladoras porque por economía procesal yo tengo tres temas. Va el primero, pero pienso enunciar los otros dos de una vez. El primero tiene que ver con la iniciativa en materia de transparencia. Obviamente lo que pretendemos hacer con esta iniciativa es buscar dos cosas fundamentalmente. Por un lado, que todo lo relacionado con diseño, ejecución, montos y criterios de acceso a programas de subsidio o apoyo, así como lista de beneficiarios, sean incluidos en el artículo 11 de la ley de transparencia. Baja California dista mucho de lo que está pasando a nivel federal. A nivel federal llevan avanzado el tema de dar a conocer los programas de beneficiarios o la lista de beneficiarios. En Baja California muchas veces la gente quiere solicitar a quién se le dan los apoyos y por ley se niega esa información. Entonces se pretende que en Baja California justamente vayamos a la exigencia de que nuestros órganos de gobierno proporcionen la información a quienes estamos apoyando. Y eso sucede también en el propio Congreso Estatal. Aquí nosotros mismos tenemos reservada también en ocasiones la información de a quienes apoyamos. Qué mejor que la Casa del Pueblo empiece justamente a transparentar hacia dónde y cómo serán los montos y asignaciones de apoyos sociales por parte del Congreso Estatal y de todos los órdenes del gobierno. Estamos también incluyendo el principio de máxima publicidad. Este principio es elemental, este principio está en la ley nacional, no está en la ley estatal. ¿Qué es lo que se persigue con el principio de máxima publicidad? Justamente que no puede haber información pública que sea secreta. La información secreta se da en gobiernos autoritarios, en gobiernos antidemocráticos. Lo que estamos buscando en esta reforma es establecer este principio de máxima publicidad a partir de lo que el gobierno, que es público, sea del público. La información pública tiene que ser del público. Esto es fundamental en la tarea de la transparencia. Esto es fundamental en la tarea de la rendición de cuentas. Esta iniciativa, presidente, pido que se integre. ¡Gracias!